El Real Zaragoza ha regresado a los entrenamientos tras el triunfo por penaltis en el Carlos Lapetra, una suave sesión matinal en la que los titulares han realizado carrera continua y estiramientos para recuperarse del esfuerzo del último de los amistosos de la pretemporada, periodo en el que los aragoneses no han conseguido ninguna victoria. No preocupa demasiado ni a Aguirre ni a la plantilla, que saben que lo importante comienza el sábado si la huelga lo permite en el Ciutat de Valencia. Uno de los más convencidos es Efraín Juárez, llegado como cedido del Celtic de Glasgow por una temporada. El mexicano se va acoplando poco a poco al sistema de Javier Aguirre, quien lo conoce desde hace muchos años. El diestro reconoce aún así que no se encuentra en el mejor estado de forma. Estoy tratando de en cada entrenamiento ponerme al parejo y al tope con mis compañeros, en el aspecto físico, en el aspecto táctico y en el aspecto técnico. Desgraciadamente se cruzó también, no desgraciadamente, pero bueno, tuve que hacer un viaje un poco largo ahora con la selección, entonces bueno, físicamente eso te merma, pero te digo, estoy trabajando día con día en cada entrenamiento, en cada oportunidad para estar al máximo y a tope. Juárez parte como titular en un equipo donde faltan efectivos por llegar. Uno de ellos debería ser Pablo Barrera, extremo diestro compañero del zaragocista en la selección. Bueno, están en lo mismo. Él ya lo ha dicho, que tiene muchas ganas de venir, pero bueno, hay situaciones que está la gente encargada, tanto como el Zaragoza como el propio West Ham, de tratando de solucionar ese problema. Al final esperemos que todo sea positivo, tanto para el Zaragoza y tanto como para Pablo Barrera. La escuadra prosigue así los entrenamientos, ya con Fernando Meira en la expedición, para tratar de alcanzar el mejor nivel posible antes del sábado para llegar ante el Levante con las máximas garantías posibles. Gracias.